¿Qué pasa con el gobierno de Chancay? Es un proyecto de país lo que hay acá, acá no es un proyecto de Chancay, es un proyecto de país que lo hemos encontrado. Pero ¿cuál fue mi compromiso? Y lo dije siempre en campaña, mi compromiso va a ser fiscalizar que ese proyecto no afecte la convivencia de la población de Chancay. Y lucharemos con el equipo de regidores para que esto se cumpla, como lo hemos hecho con el Colegio de Ingenieros del Perú, está haciendo el peritaje. Y luego también les dije que tenemos que buscar que la empresa o el Estado tenga que dar la compensación social. Porque nosotros, ¿de dónde vamos a sacar para hacer un gran hospital que es lo que vamos a necesitar? ¿De dónde vamos a hacer para una seguridad ciudadana donde nosotros podemos invertir dos millones, pero con este proyecto dos millones no es suficiente? Entonces se necesita mayor dinero, el Estado tiene que cumplir acá, el Estado tiene que ponernos las obras acá en Chancay. Y eso es lo que estamos luchando, el equipo de regidores, estamos visitando ministerios, viceministerios. Y ayer hemos tenido la visita de la Cancillería, donde nos han también igual preguntado. Chancay realmente está en los ojos del mundo con este proyecto. Chancay viene, viene nosotros. Ayer la Cancillería ha venido sorpresivamente un equipo de 12 personas. Entonces nosotros, ellos saber nuestra inquietud, qué pensamos, qué queremos, qué hacemos, qué nos pueden asesorar. Ellos nos van a asesorar para que nosotros podamos caminar, pedir con eficiencia lo que tengamos que hacer en Chancay. Cómo vive una ciudad, cómo convive una ciudad con un puerto, cómo debemos ver, cómo se llama, el ejemplo de Singapur. Todas esas cosas nos han capacitado ayer ellos y le agradecemos desde acá. Pero estamos caminando, estamos tocando puertas, porque Chancay tiene que exigir ahora, el pueblo tiene que exigir obras para Chancay. Y eso pasa porque tengamos ya el tecnológico repotenciado. Inclusive ayer Cancillería que nos dice que tenemos que hacer convenios con otros países, que tenemos que hacer convenios para que esos países también vengan a hacer pasantías, o los chicos de Chancay vayan a hacer pasantías a los diferentes países. Creo que eso es lo que nos toca ahora, exigir, caminar, tocar puertas. No me puedo quedar solamente en lamentarme que ya pues, por qué, para qué, y pensar, no, ahora hay que exigir, hay que pedir, hay que lograr lo que Chancay necesita.